Mis queridos peregrinos, finalmente llegamos a Egipto. Desde hace más de un año habíamos anunciado esta peregrinación del éxodo. Lamentablemente, por motivo del Omicron, el año pasado tuvimos que cancelar este viaje y optamos por hacer el viaje en Israel, recorriendo la Tierra Santa de la mano de la Iglesia, y así recorrimos los sacramentos de la Iglesia. Fue una peregrinación cuaresmal preciosa, disfrutamos mucho, aprendimos mucho, renovamos nuestros sacramentos y con esto dejamos pasar este año pasado porque fue un año de pausa, fue un año de reiniciar actividades, etc. Y como hemos venido anunciando, estamos en Egipto y vamos a hacer nuestra peregrinación del éxodo, recorriendo Tierra Santa de la mano de Moisés. Ayer estuvimos en Hebrón, fue un día hermoso, un día muy especial, visitamos esas tumbas de los patriarcas, ese edificio increíble, antiquísimo, construido por Herodes el Grande, donde están los patriarcas sepultados, donde se recuerda esa memoria de Abraham y Sara, de Isaac y de Jacob. Aunque, como veremos hoy en nuestra historia, Jacob muere en Egipto, conservan sus restos y cuando salen de Egipto en el éxodo, se llevan sus restos y los llevan a sepultar a Hebrón. Pues, queridos amigos, vamos a tener hoy un día muy intenso en las pirámides y mañana vamos a ir al Nilo, dos o tres días, vamos a hacer un crucero en el Nilo y vamos a volver aquí también o cerca de aquí al desierto para grabar algún otro capítulo de nuestra peregrinación. Vengan con nosotros, sigan estas maravillas, entiéndanlas y vamos a disfrutar este recorrido de la mano de Moisés. Sé que voy buscando una salida, que mi alma puede estar perdida, si me separo de tu guía y dirección. Sé que esta vida es un camino para hallar la salvación. Mis queridos peregrinos, vamos a tratar de dimensionar lo que estamos viendo. Para mí ha sido una sorpresa, lo fue hace unos años que vine por primera vez. Pero no deja de sorprenderme lo que estamos viendo y espero que ustedes lo gocen. Vamos a tratar de tomarles diversos ángulos de este lugar. Aquí tenemos las pirámides de Keops, Kefren y Miserino. Keops, Kefren y Miserino. Estamos en Giza, un poco al sur oeste de la ciudad del Cairo, ya un poco retirados del río Nilo, no mucho, sobre todo en la antigüedad pasaba más cerca. Y tenemos estas tres pirámides, una de las siete maravillas del mundo antiguo. Una de las siete grandes maravillas del mundo antiguo. Aquí abro un paréntesis para llevar el agua a mi molino. Pero como habrán visto el año pasado, TripAdvisor nos dio un premio como uno de los mejores lugares por visitar en el Medio Oriente. Y estábamos cerquita de las pirámides de Egipto. Creo que fue un regalo de Dios porque humanamente es impensable. Bueno, cierro el paréntesis y volvemos a nuestras pirámides. Keops, Kefren y Miserino. Estamos hablando aproximadamente del siglo XXV a.C., periodo faraónico. Y eran padre, hijo y nieto. Keops, Kefren y Miserino, padre, hijo y nieto. Quiero que dimensionen lo que estamos viendo. Vamos a hablar solo de esta, que es la más grande de las pirámides. En primer lugar, tiene 230 metros de base cada lado. Es cuadrado perfecto, 230 metros de base. ¿Cuándo estaba completa? Porque ha perdido la punta con el tiempo. No sé exactamente por qué. Medía 148 metros de altura. Ahora mide 139, perdió la parte más alta. Y está compuesta de 2 millones y medio de piedras. 2 millones y medio de piedras. De un peso aproximado de entre 2 toneladas y 3 toneladas cada una. 2 millones y medio de piedras. Entre 2 y 3 toneladas cada una. Es decir, esta pirámide pesa aproximadamente 6 millones de toneladas. 6 millones de toneladas. Y para que visualicemos todavía más lo que esto significa en términos de trabajo. Porque la construyeron en 5 años, 5 años de trabajo y pusieron en 5 años 2 millones y medio de piedras. Según un cálculo que nos explicó nuestro guía, habrían metido durante 5 años, cada 5 minutos, cada 5 minutos, metieron una piedra de entre 2 y 3 toneladas de peso cada una. Nos explicaban que para hacerlas, pusieron la base y luego pusieron arena alrededor. Otro nivel, más arena, otro nivel, más arena. De modo que con esfuerzo humano y con toros y con troncos, rodaban las piedras y las iban colocando en su lugar con un promedio. Esto es un promedio de una piedra entre 2 y 3 toneladas de peso cada 5 minutos, día y noche durante 5 años. Aquí he entendido lo que significa faraónico. Cuando uno oye, esto es un trabajo enorme, gigante, impresionante, dicen, es faraónico. No, 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 esto sí es faraónico. Esto sí es verdaderamente faraónico. Pensar en una obra de esta magnitud. Yo le pregunté a nuestro guía, solicitándolo, qué significa, o qué podría haber significado en términos de esfuerzo humano. Es decir, cuántas personas trabajaron en realizar esto para que cada 5 minutos se corte una piedra de entre 2 y 3 toneladas de peso, se traslade, no se sabe exactamente de dónde venían estas piedras. Esta es una cantidad enorme de cantera y no se sabe con certeza de dónde las trajeron. Las cortan, las sacan, las trasladan, hicieron un canal desde el río Nilo hasta acá, muy cerquita, y luego con toros y con esfuerzo humano y con troncos, las fueron empujando y subiendo por esas grandes rampas de arena que construyeron todo alrededor. Al final, quitaron la arena y vemos la pirámide como ustedes la ven. Ahora se ven las piedras, se ven como gradas, pero antiguamente tenían una parte lisa, eran perfectamente lisas, preciosas por fuera, se veían como una obra monumental, preciosa, que nosotros no podemos ni imaginar. No quiero ahora entrar en otros datos de información que he escuchado alguna vez sobre las medidas de las pirámides que tienen una cierta proporción con la distancia a ciertos astros, a ciertas estrellas, cosas que los egipcios conocían de maravilla, que estudiaban astronomía, astrología, interpretación, el sol, la postura, toda una serie de elementos que ahora nos maravillan porque si ahora sería difícil o imposible hacer una obra de estas o inmensamente costoso, ya podemos imaginar cuando no había grúas, ni camiones, ni rueda, ni motores, ni electricidad, ni nada de eso, sino puro esfuerzo humano y tracción animal. Podemos ya intuir el grado de civilización que tenían los seres humanos hace 4.500 años al ver estas maravillas, grandes maravillas del mundo. Queridos amigos, estamos entrando en Egipto a través de este lugar. Quise venir aquí porque estoy seguro que nuestro amigo José salió, como sabemos, vendido por sus hermanos, vendido como esclavo. En Egipto los mercaderes lo vendieron como esclavo. Y aquí comienza toda esta historia maravillosa que van a ser los antecedentes del Éxodo. Sabemos que Jacob llegó aquí, vino José, vino con sus hermanos, estuvieron aquí 400 años y después con la historia de Moisés va a comenzar nuestro Éxodo. Esta breve introducción que supongo que nos ha dejado perplejos a todos de dimensionar lo que esto significa nos va a servir para hablar de la historia de José. Quiero añadir dos cosas muy sencillas. La primera, Ana Pau toma este estacionamiento. Estamos viendo una de las grandes maravillas de la antigüedad y nos ha impresionado la cantidad de turistas y visitantes que vienen de todo el mundo. Aquí se oye verdaderamente hablar todas las lenguas posibles e imaginables. Los guías están encantados de la vida, tienen trabajo después de la pandemia. están felicísimos y nosotros también en otra clave, pero nosotros también. Estamos en el corazón de Egipto, estamos en el corazón de una de las civilizaciones o la civilización más perfecta y desarrollada de la antigüedad y en esta puerta de entrada a una de las grandes historias, maravillosas historias de la Biblia y de la revelación de Dios. vamos pues a buscar un lugar adecuado donde no haya tanto ruido ni tantos jaleos y desde allí vamos a comentar la historia de José. queridos peregrinos, quiero darles una brevísima noticia sobre el sentido religioso detrás de estas tumbas. para los egipcios para los egipcios había una especie de juicio final, personal, un juicio final personal y ese juicio consistía en lo siguiente, ponían una balanza y en esa balanza ponían de un lado el corazón y del otro lado una pluma. si el corazón pesaba más que la pluma la persona era mala, si el corazón pesaba igual o menos que la pluma la persona era buena y según eso recibió un premio o un castigo. Es por esto que en las momias egipcias se ha encontrado comúnmente que les quitaban las vísceras, les quitaban el corazón, etcétera, para momificarlas pero les dejaban el corazón les dejaban, perdón, les quitaban las vísceras, el estómago, etcétera, pero les dejaban el corazón porque ese corazón iba a ser pesado y valorado después de la muerte. Por eso el sentido religioso profundísimo de estas pirámides es precisamente el después de la muerte, por eso son tumbas y ya vieron o vamos a ver esa entrada a la tumba en el centro de la pirámide, las tumbas donde estos muertos estaban esperando su juicio, su juicio final para ellos. obviamente entre toda la gente que trabajaba aquí habrá habido gente enamorada, entusiasta del rey, fervorosos súbditos que colaboraron con toda su alma para la tumba de su rey dios, rey dios, habría gente interesada, necesitaban trabajar y ganar su dinero para vivir y probablemente también habría esclavos. les mencioné antes cuánta gente pudo estar trabajando en estos proyectos singulares, probablemente cientos de miles de personas, desde el corte de la piedra, el traslado, la subida, la colocación, la arquitectura, etcétera, y toda la infraestructura y logística que requiere eso, cómo comen, dónde se visten, dónde se bañan, qué trabajos hacen, qué instrumentos, que habría una logística inmensa para poder realizar esto. Trasfondo religioso, profundamente religioso, tumbas para los reyes faraones y también pensando en el juicio final, en su juicio eterno. Corazón y pluma en una balanza, creo que tiene también para nosotros un simbolismo y un significado interesante. Vamos a seguir con nuestra visita. mis queridos peregrinos, después de esta breve introducción a la maravilla de las pirámides del faraón, estamos con José, espero que esto parezca la ropa de José y de la antigüedad del Egipcio. Perdónenme que haga el teatro, pero quisiera que ustedes se sintieran aquí, que sintieran esta historia suya, que la vivan, que la gocen, que la disfruten. La historia de José es para mí una de las historias más bellas de la Sagrada Escritura y sin lugar a dudas una de las historias que más me entraron en el corazón y les voy a decir por qué. Cuando yo era niño y mi madre nos daba la catequesis, nos explicó la Biblia, nos explicó así pasajes de la Biblia y se entretuvo mucho en el Éxodo. Mi madre sabía la Biblia de memoria y creo que era por ese libro que traigo yo que ahora vamos a leer de la historia sagrada, la historia sagrada, es decir, una historia medio novelada de la Biblia. pues bien, me acuerdo que mi madre nos la platicó, nos la escenificaba, nos la describía y yo estaba conmovido y mi madre le ponía mucho sentimiento y mucha emoción al tema y eso a mí me conmovió, me golpeó mucho la historia de José. Un tiempo después, no sé, ahora sí fue uno, dos, tres años, en la primaria del colegio donde yo estudié, hermanos de la Salle, el director pasaba de vez en cuando y distribuía las calificaciones a los alumnos y a los alumnos que ganaban especiales calificaciones les daba un premio y sucedió que en una de esas ocasiones el premio se lo ganó o uno de los premios se lo ganó mi hermano Manuel y el premio fue este maravilloso libro Compendio de la Historia Sagrada no recuerdo si era exactamente esto, muy parecido pero sí vagamente lo tengo en mi memoria y este libro es de esos años 1962 bien se gana mi hermano el libro se lo lleva a casa en ese tiempo la escuela era de mañana y de tarde y cuando llega a casa mientras estamos en la cocina esperando que sea el tiempo de comer y picábamos un poquito de todo yo tendría unos siete años máximo mi hermano llega con su libro me saqué un premio me saqué un premio saca su libro nos sentamos en la mesa de la cocina y comienza mi hermano espontáneamente a leer esta historia así es que fue el segundo martillazo del mismo clavo en el mismo clavo una historia fascinante llena de Dios llena de humanidad llena de revelación de Dios para nosotros y yo quiero compartir con ustedes hoy esta historia fascinante la voy a leer para ser lo más apegado posible a la historia de José la voy a leer y la voy a ir comentando con ustedes historia de José del compendio de historia sagrada me emociona primera vez que la voy a leer aquí y la voy a leer para ustedes espero que la disfruten como yo mismo la estoy disfrutando infancia y tribulaciones de José tenía Jacob un cariño particular a su hijo José habido en su vejez y le había dado una túnica de varios colores por cuya causa y preferencia era ese joven tan odiado de sus hermanos que ni siquiera le dirigían una palabra afectuosa concluyó por irritarlos descubriendo a su padre una gran falta de aquellos que aquellos habían cometido y contándoles dos sueños suyos que presagiaban su futura grandeza dijo les cierto día me parecía que estando ocupados en atar gavillas en el campo la mía se tenía derecha y las de ustedes se inclinaban para adorarla en otra ocasión les dijo he visto un sueño en sueños que el sol la luna y once estrellas me adoraban jose es conocido en la historia sagrada como el soñador es decir tenía sueños o interpretaba sueños y por eso llegó a ser importante y famoso como vamos a ver en esta historia quiero detenerme sobre el hecho de que sus hermanos lo aborrecían el hijo amado del padre jose y benjamín fueron hijos de otra esposa por lo tanto eran hermanastros diríamos en conceptos modernos y el padre le dio a jose una túnica de colores me imagino cuando todos vestían así y aún más pobremente que esto tener una túnica de colores era una distinción que el padre le había dicho y que fastidió a sus hermanos además como acabamos de escuchar reveló al padre una trastada que habían hecho sus hermanos y esto los irritó y dice sin ambajes la escritura que lo odiaban sus hermanos arrebatados de color a sus hermanos al oírle hablar de esta manera le contestaron con acritud ¿qué significan esos sueños? ¿pensarás tú ser nuestro rey o que estaremos nosotros sometidos a tu poder? y la pasión que los cegaba debía estallar muy pronto de una manera inigua y terrible estos diez hermanos de José se irritan se enojan se fastidian y empiezan a planear en sus corazones cómo fastidiar a José cómo vengarse de él cómo quitárselo de encima cierto día en que sus hermanos se hallaban apacentando los rebaños lejos de su domicilio llamó Jacob a José que se había quedado con él y lo envió a donde estaban sus hermanos para que le trajese noticias de lo que hacían pues pensaba que el tiempo y la separación habrían calmado su rencor José un poco ingenuamente pensó ya pasó mucho tiempo no va a pasar nada con mis hijos más no era así apenas vieron a José dijeronse unos a otros ya viene el soñador matémoslo y entonces veremos de qué le habrán servido sus sueños Rubén el hermano mayor les dijo no es nuestro hermano y será mejor echarlo en una cisterna seca que hay en el desierto que humanidad tan seria tan patente en estos sentimientos que tienen tristemente una explicación pero dentro del complot de los hermanos Rubén el mayor tenía sentimientos todavía de cierta piedad hacia su hermano José y dice no, no, no no lo matemos vamos a tirarlo aquí en la cisterna y a ver qué le pasa su intención era sacarlo cuando sus hermanos estuvieran lejos y devolvérselo a su padre se aceptó la opinión de Rubén y en cuanto llegó José lo cogieron sus hermanos le quitaron la túnica y lo bajaron a la cisterna yo he conocido de este tipo de cisternas o excavaciones que hay en el desierto y son unas grutas con una pequeña cavidad y esas grutas pueden a veces ser pequeñas a veces son muy profundas y peligrosas porque no se espera uno que en el desierto haya una gruta una oquedad en el suelo donde te puedes caer y te puedes hacer mucho daño pues ahí bajaron a José vieron luego pasar poco después a unos mercaderes ismaelitas que se dirigían a Egipto se lo vendieron como esclavo por 20 monedas de plata marcharon mancharon después la túnica con la sangre de un cabrito y se la enviaron a Jacob mandándole decir mira esa túnica que hemos encontrado será acaso la de vuestro hijo José al recibirla el desgraciado Jacob exclamó sollozando hay de mí alguna fiera ha devorado a mi hijo podemos bien imaginar los sentimientos encontrados Jacob que no sabe bien lo que pasa pero le dijeron pues estaba esto tirado en el campo lleno de sangre quien sabe que le pasó y los hermanos con su complot en la cabeza perversa y tratando de deshacerse de Jacob mientras que Jacob abismado en su profundo dolor no cesaba de llorar la pérdida de su amado hijo llegaban a Egipto a Egipto los mercaderes ismaelitas y vendían José a Putifar que desempeñaba un cargo de importancia en la corte del faraón rey de aquel lugar Putifar era uno de los ministros de faraón y era influyente era importante y estos ismaelitas seguramente hicieron un gran negocio cuando le vendieron a José un esclavo más así llega José por un designio misteriosísimo de Dios vendido por sus hermanos y convertido en esclavo las bellas cualidades de José hicieron que mereciese muy pronto toda la confianza de su señor el cual le confirió la superintendencia de su casa mas era preciso que la virtud de este justo se viese sometida a ruda prueba José era un hombre bueno José perdónenme la expresión era el hijo de papá era un jovencito lindo santo bueno simpático puro y se encontró enseguida en la casa de Putifar y destacó por su nobleza su belleza su quehacer su honestidad su todo ahí Dios permite una prueba y esto les pasa frecuentemente a los seres a las personas que Dios nuestro señor quiere encumbrar que quiere llevar por un camino especial de virtud y santidad permite que sean probados permita que sean tentados todos hasta el mismo Jesús fue tentado en el desierto y Dios permitió esa tentación le pasará también a Job poquito después de la historia de José la esposa de Putifar se enamora de José e intenta seducirlo a obrar el mal pero fue en vano José era un hombre bueno José era un hombre honesto ya Dios iba obrando en su corazón como vemos por esa capacidad de tener sueños especiales y de entenderlos la mujer de Putifar intentó seducirlo para obrar el mal pero fue en vano entonces viéndose rechazada intenta vengarse de su resistencia y lo calumnió en una manera odiosa ante su marido Putifar quien demasiado crédulo hizo poner preso a José vemos que las desgracias se van cirniendo sobre el pobre de José primero rechazado por sus hermanos segundo tirado a la cisterna tercero vendido a unos mercaderes y ahora cuando parecía que todo iba muy bien en la casa de Putifar y precisamente por su bondad y su honestidad aventado en el fondo de una cárcel en Egipto ¿qué tendría José en su corazón? yo quiero pensar que José tenía dentro de su desgracia una grande paz porque tenía tranquilidad en su conciencia él era bueno él no había hecho el mal las desgracias a un hombre justo y bueno lo tocan por fuera pero no lo tocan por dentro no lo tocan por dentro se encontraba en la misma prisión el copero y el repostero o panadero del faraón y cada uno de ellos tuvo un sueño que José les explicó al copero le dijo que en el término de tres días se vería repuesto en su cargo después anunció tristemente al panadero que en el mismo tiempo el faraón lo haría crucificar sirviendo su cuerpo de pasto a las aves y los dos cosas se realizaron como José había predicho el copero que le había dicho a José que si salía de la cárcel se iba a acordar de él cuando se ve fuera se olvida de la promesa y ignora a José que pasa todavía dos años encarcelado me pregunto si esos dos años fueron vanos y yo creo que no mis queridos peregrinos las pruebas de Dios a veces tienen tiempo a veces tienen duración y esa duración va purificando el alma y la va ejercitando en las virtudes hasta hacerla cada vez más digna de Dios y más dócil al querer de Dios llega la ocasión de la providencia también el faraón tuvo posteriormente dos sueños que le causaron gran espanto vio en el primero siete vacas hermosas y gordas que pasiendo en las orillas del Nilo ya lo vamos a ver eran devoradas por otras siete muy flacas famoso proverbio ya las vacas flacas y las vacas gordas todo mundo entiende esta imagen siete vacas gordas preciosas que llegan unas vaquitas flacas y roñosas y se las comen en el segundo vio siete espigas llenas de nutrido grano las cuales fueron devoradas por otras siete muy tenues y dañadas siete vacas flacas siete vacas gordas siete espigas llenas y fructuosas y siete espigas esmirreadas aunque se recurrió a todos los adivinos de Egipto ninguno de ellos tuvo capacidad suficiente para interpretar estas visiones y solo entonces fue cuando el copero del faraón se acordó de José le dijo esto al rey quien mandó que lo llamaran inmediatamente a su presencia José le dijo al faraón señor tus dos sueños no significan sino una misma cosa las siete vacas gordas y las siete espigas llenas anuncian siete años de gran fertilidad y abundancia a los cuales sucederán otros siete de la más espantosa miseria figurados por las siete vacas flacas y las siete espigas secas quiero decirles que cuando yo llegué a Israel hace dieciocho diecinueve años nos tocó una temporada de lluvia es increíble el mar de Galilea subió todo mundo estaba feliz yo no entendía bien por qué desde el siguiente año dos años después comenzó sequía una sequía muy notable y hubo años varios años en los que apenas llovió el mar de Galilea el mar muerto bajaron la guerra de Siria en esos años se desencadenó y en parte en parte fue por esa sequía porque mucha gente de los pueblos pequeños no teniendo cosechas no teniendo que comer emigró a las grandes ciudades y se desencadenó la violencia es algo que pasa cíclicamente en el mundo y aquí iba a ocurrir en los tiempos de José por providencia de Dios será prudente dijo José al faraón que usted escoja un ministro competente y hábil que haga reserva de grano durante los años de abundancia para que Egipto se vea libre del hambre cuando llegue el periodo de la esterilidad tú mismo serás ese ministro le dijo el faraón comprendiendo que José estaba lleno del espíritu de Dios y poniéndole su anillo en el dedo confirióle el gobierno de todo Egipto José tenía entonces 30 años al mismo tiempo le cambió el nombre el rey le cambió su nombre de José por otro egipcio que significa salvador del mundo el faraón intuye que José va a ser un líder y va a llevar a buen término esta situación que se le anuncia en sueños y le pone otro nombre que significa salvador del mundo vamos a ir viendo como el éxodo está constelado bueno el pentateuco está constelado de imágenes y de hechos prodigiosos proféticos que luego en el tiempo van a encontrar su cumplimiento y aquí comienza a manifestarse la providencia de Dios de un modo maravilloso conmovedor a mí me fascina llegan los siete años de abundancia el faraón bajo la guía de José manda construir graneros recogen cosechas se preparan probablemente el pueblo no entendía que estaba pasando pero hacen una copia enorme de alimentos y después de esos siete años de abundancia llegan puntualmente los siete años de hambruna de sequía y todo el medio oriente empieza a padecer hambre y necesidad Egipto está muy bien Egipto tiene reservas José administra sabia y prudentemente esas reservas hasta que llega el momento en que los pueblos circunvecinos de Egipto saben que Egipto tiene reservas y empiezan a venir a Egipto a comprar alimentos para subsistir para sobrevivir llegó la hambre con la esterilidad y la carestía que José había predicho pero gracias a la previsión del ministro se vio Egipto libre de sus consecuencias todavía más como era tan abundante las reservas que se habían hecho después de atender a la subsistencia del pueblo pudo aún vender trigo a los extranjeros que lo solicitaron los cuales acudieron en gran número de todas las comarcas vecinas sabiendo Jacob que vendían trigo en Egipto mandó allá sus hijos a excepción de Benjamín el menor de ellos que se quedó en su compañía José y Benjamín eran hijos de Raquel la segunda esposa de Jacob y Benjamín era el pequeñito por eso cuando yo era pequeño me decían mi Benjamín mis padres mi Benjamín y yo era el menor de trece un poquito más que los hijos de Jacob cuando los hijos de Jacob llegaron a Egipto estuvieron en presencia de José sin reconocerlo este por el contrario los reconoció al momento mas queriendo saber que se había hecho de Benjamín pues no lo veía con ellos disimuló y aún fingió tomarlos por gente malvada al efecto les dijo de donde venís vosotros sois espías respondieron espantados somos hijos de un mismo padre y de la tierra de Canaán éramos dos hermanos pero el más joven se ha quedado con nuestro padre y el otro dejó de existir hace tiempo no saben estos hermanos perversos que están hablando con el mismísimo José para asegurarme de la verdad de lo que decís replicó José voy a quedarme con uno de vosotros en rehenes mientras los demás vais a traerme al hermano menor Simeón se quedó en rehenes y los otros después de cargar el trigo que José mandó que se les diese se volvieron entristecidos a su casa y contaron a Jacob lo que había sucedido pero grande fue su sorpresa cuando al desatar los sacos encontraron en ellos el dinero que habían entregado en pago del trigo este comercio de la antigüedad queridos amigos lo vemos representado en este camello estos grupos de camellos eran frecuentísimos en la antigüedad cada camello carga aproximadamente 250 kilos y como ustedes saben el camello toma agua toma agua toma agua y puede resistir durante días caminando por el desierto más inhóspito cargando 250 kilos de mercancías eso es conocido en la antigüedad hay rutas y no sé como dicen en español en italiano se dice caravansallo caravansallo es el lugar donde paraban las caravanas a repostar a tomar agua a descansar y luego seguían al siguiente y en estos trayectos a veces tardaban días o semanas y los camellos aguantan perfectamente porque pueden asimilar en su cuerpo y debajo de la piel cantidades enormes de agua mucho más de lo que necesitan para un día llegan con Jacob le dicen que se quedó Simeón allí en rehenes en Egipto con este ministro que les hizo mucho bien y cuando abren sus sacos de trigo descubren que estaba el dinero que habían pagado dentro se quedan perplejos todos y Jacob hasta se molestó por ese hecho sigue la hambruna pasa el tiempo y las provisiones se acaban entonces Jacob les volvió a decir a sus hijos que volviesen a Egipto para comprar más comestibles Judá le respondió no podemos ir a menos que llevemos a Benjamín con nosotros porque el ministro del faraón nos mandó que se lo llevásemos José ha muerto replicó Jacob gimiendo llorando José ha muerto Simeón está cautivo y queréis aún quitarme a Benjamín por favor no este hijo no se no se separará de mí Jacob tiene todavía el corazón desgarrado por la pérdida de José y ahora por la aprehensión de Simeón en Egipto y quieren quitarle a su hijo pequeño que seguramente en su vejez era su consolación y su amor insistió Judá en la necesidad absoluta de esta separación momentánea prometiéndole tener especial cuidado del joven y Jacob concluyó por acceder diciéndoles tomad doble cantidad de dinero que en el primer viaje y devolved a aquel otro que encontrasteis en los sacos y que sin duda pusieron en ellos por equivocación tomad también frutas y perfumes de lo mejor que produce nuestro país para obsequiar a ese ministro tan especial quiera Dios hacerlo propicio y que volváis pronto sanos y salvos con Simeón a los brazos de vuestro padre Jacob no tiene ni idea de lo que Dios nuestro señor está preparando en su providencia y le dice bueno si no queda de otra si no vais nos vamos a morir de hambre pero por favor vuelvan con mis hijos si no yo me voy a morir de tristeza marchan pues los hermanos de José y así que llegaron a Egipto se presentaron de nuevo a José y postrados en tierra le ofrecieron sus presentes José lo recibió con cariño les permitió ver a su hermano Simeón y luego les preguntó vuestro padre de quien me hablasteis vive aún está bien contestaronle nuestro padre servidor vuestro vive y está bien este es sin duda añadió José designando a Benjamín el hermano menor que debíais traerme si señor el es hijo mío le dijo José que Dios te guarde y te sea propicio tuvo José que salirse enseguida de la estancia en que se hallaba porque no podía dominar su emoción a la vista de aquel joven que era como él hijo también de Raquel a los pocos momentos volvió donde estaban sus hermanos y los invitó a comer causándoles con esto gran admiración después de la comida llamó José a su mayordomo y le dijo llenad de trigo los sacos de estos hebreos poniendo en ellos su dinero como hicisteis en el primer viaje además ocultaréis una copa de plata en el saco del más joven todo se hizo como José había ordenado al día siguiente se marcharon contentísimos los once hermanos pero cuando se hallaban a una corta distancia de la ciudad vieron llegar corriendo tras ellos al mencionado mayordomo que los detuvo y les pidió les reclamó que habían robado la copa de su señor todos protestaron enérgicamente de que eran inocentes pero al registrar los sacos se encontró la copa en el saco de Benjamín los pobres hijos de Jacob no saben qué está pasando le registran los sacos y como José había ordenado en el saco de Benjamín va la copa de plata que era por lo visto un bien muy precioso para José consternados de pena y de temor y sin entender qué está pasando vuelven los hijos de Jacob ante el ministro ante José que les dijo ¿por qué me devolvéis mal por bien? yo quería ayudaros y vosotros me robáis señor respondió Judá ninguno de nosotros ha hurtado vuestra copa pero las apariencias nos condenan y podéis hacernos a todos esclavos vuestros si así lo queréis está obvio está claro la copa estaba allí no sabemos lo que pasó pero nos condenan las evidencias y podéis hacer lo que queráis no a todos no a todos replicó José sino solamente aquel en cuyo saco ha sido hallada la copa los demás podéis marchar libremente tomando de nuevo la palabra Judá expresó en términos tan vivos y conmovedores la pena que causaría a su anciano padre si volvían sin Benjamín su amadísimo hijo que no pudiendo resistir más tiempo José exclamó desahogando su pecho yo soy José vuestro hermano y viéndolo y viendo que aquellos se quedaban atemorizados añadió cariñosamente no temáis ningún no tengáis ningún cuidado pues sin duda para bien vuestro permitió Dios que yo fuese traído a este país dicho esto abrazó a Benjamín estrechándolo largo tiempo contra su pecho con abundante difusión de lágrimas abrazó también con gran cariño a los demás hermanos que añadió después daos prisa ahora e ir a buscar a vuestro padre para que venga a vivir en Egipto pues aquí se os dará una tierra con abundantes pastos apresuraos y conducirme en Egipto queridos hermanos no puede ser más hermosa y conmovedora esta historia la providencia de Dios el ingenio de José para arreglárselas y descubrirse a sus hermanos finalmente para mandar traer a su hermano pequeño y para mandar traer a su padre y van a Egipto donde José les da la tierra de Gosén la tierra de Gosén es el delta del Nilo la zona más rica y fecunda de todo el Egipto y ahí se va a establecer el pueblo hebreo después de esto van a traer a su padre Jacob quien conmovido de saber que José estaba vivo dice ya puedo morir ya puedo morir sabiendo que mi hijo José está vivo está bien y es ahora el salvador de nuestro pueblo y así llega Jacob con sus los hermanos de José a Egipto sale José a recibirlos al camino donde están y cuando vea a su padre se abrazan se besan se reconocen se conmueven y José le dice a sus hermanos una vez más no temáis no tengáis miedo todo esto fue providencia de Dios para salvar a nuestro pueblo y los abraza y los acoge con él y les asignan la tierra de José José ahí va a morir Jacob quien vivió en Egipto todavía 12 años ahí va a reinar José durante 80 largos años hasta la edad de 120 años según expresa la sagrada historia sagrada y con eso se salva el pueblo de Israel se salvan las 12 los dos hermanos de los dos hermanos hijos de Jacob y ahí comienza esa presencia en Egipto que como sabemos va a durar 430 años después de ese periodo nos dice la escritura llegó un faraón que de José no sabía nada esclavizaron a los israelitas los utilizaban los oprimieron los martirizaron y entonces va a mandar Dios nuestro Señor a Moisés para rescatar a su pueblo de la esclavitud y llevarlo a la tierra de promisión queridos amigos queridos peregrinos yo espero que ustedes gocen esta historia sagrada como la gozo yo me emociona profundamente me llena de alegría me llena de de gozo pensar en estos elementos vamos a ir hablando frecuentemente de la historia como dos vías de tren lo digo y lo repito y lo repetiré dos vías de tren donde una de estas vías es firme es fuerte es recta es sólida es segura y es la providencia y los planes de Dios mientras que la otra está torcida interrumpida rota sube baja y esa es la historia humana lo que nosotros pobres seres humanos vamos haciendo con nuestra pobreza con nuestras fallas con nuestra indigencia buenas intenciones pero frecuentemente con muchas pobrezas y muchas inquietudes estas dos vías increíblemente paralelas hacen la historia de la humanidad y lo acabamos de ver en nuestra historia sagrada con la historia de José la historia de José termina el libro del Génesis son bastantes capítulos esta historia de José maravillosa y con eso llegamos al inicio del éxodo llegó un faraón que no sabía nada de José no recordaba nada y se aprovechó y aplastó al pueblo hebreo vamos pues a seguir nuestro recorrido vamos a seguir caminando nuestra historia y vamos a ver a donde nos va a llevar con la sagrada escritura y la historia sagrada en nuestras manos vamos allá con nuestro camello sé que voy buscando una salida que mi alma puede estar perdida si me separo de tu guía y dirección sé que esta vida es un camino para hallar la salvación de tu guía ni siquiera de tu guía y le ciasc